ok bienvenidos todos a este nuevo vídeo y bueno el 2022 sigue pasando y el mercado realmente aún no se termina de decidir seguimos en la espera de ese realmente ese tip que puede llevar el bitcoin de 30 mil pero aún así recuerden que siempre he dicho que hay más de 9 mil 19 mil monedas en el mercado y la idea es seguir buscando aquellas monedas que pueden llegar al top 100 top 20 y así seguir subiendo así como hace un par de años solana no existía prácticamente avalanche porque todas estas nuevas monedas debemos seguir en la búsqueda constante de estos nuevos proyectos y aquí uno que realmente que toma mi atención y me atrevo a decir que incluso entró en mi en mi portafolio de inversiones y es syscoin una moneda que deja mucho de que hablar y además que es el ejemplo claro de lo que es un proyecto a largo plazo vamos a comenzar precisamente por su gráfica en el coin market cap que actualmente se encuentra en el puesto número 146 con un market cap de 352 millones un marca bastante respetable máximo supply con actualmente un 72 por ciento de supply en circulación casi digamos en camino a ese máximo supply que va a tener recuerden cuando es limitado el supply es algo muy positivo y es muy importante en el que es una moneda es decir va a poder proveer su propio bloque en su propio protocolo y su propia tecnología para ir escalando digamos entre tantos proyectos vean esto no es nuevo si es contiene desde el 2015 14 me atrevo a decir y bien como pasó 2015 16 y hasta el inicio del 2017 prácticamente en cero movimiento del precio valía menos de un centavo y es el primer push al sistema 2017 lo logró llevar a cisco en a un nivel de casi bueno casi un dólar aproximadamente es decir menos de un centavo a un dólar o no más de un 100 x y luego de eso la caída que ocurrió durante 2018 19 y ante 2020 y vean como de un dólar cayó nuevamente a un centavo muchos pensarían lo mismo que muchos piensan actualmente muchos proyectos mira cisco se murió ya no vale nada fue un pop and down proyecto muerto de todo lo que la gente dice y qué pasa luego este proyecto con selección el proyecto siguió andando el proyecto siguió su planificación que es importante que veamos en el desarrollo de los proyectos los avances y obligando un poco de lección del precio y vean poco a poco por los de centavos un picón 50 centavos y llegó a tener un oltana e incluso pasando lo que hizo en el 2017 llegando a un nivel máximo de prácticamente un dólar con 25 centavos si viene gráfica de cisco y mojarlo un poco más gráficamente en que existen una gráfica bastante bastante así está algo muy interesante es que está en el change grandes como binance y este 2022 acaba de anunciar en este momento su listing en q coin uno de los días para mí el segundo es más grande que hay después de nace y ven como un coco en va a alistar cisco y en su plataforma vamos a ver cuando va a comenzar el trading en el coin esto obviamente me gusta usar esta página porque todo esto es información verificada y vean que mañana prácticamente a las 10 am comienzan los depósitos y comienza a hacer el trading en q coin también para aquellos que no tienen balance ven que incluso aquí también dicen o coin es el segundo más grande change del mundo tenemos ahora sí es con en este segundo change así que para mí sí es que es un proyecto viéndolo hasta ahora no estamos viendo con el potencial de pasar un billón de marcar y seguir escalando es grande grande subiendo así que vamos a entrar un poco más dentro del proyecto recuerden que también quedan los puntos de vista digamos fundamental o lo que es el proyecto y ellos buscan construir un ledger o una capa de bloche que busquen tener la escalabilidad de los smart contracts el digamos merge del minado de bitcoin y está implementando los zk roll ups que es un ledger que hace o ayuda a que los fees de la red de tira un bajen bastante esto es un protocolo que muchos proyectos están implementando y este 2022 si es con él lo hace posible partnerships bastante bastante duros incluyendo el mismo vainas y vean que me gusta porque cuando se trata de un nuevo bloche en un bloche en como si es con que tiene tiempo de mercado se trata de construir de seguir construyendo un ecosistema para este bloche en hablamos de algo que llaman en y bien es más contras ven que también busca implementar bitcoin en digamos en todos estos leyes que es algo que muy 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 pocos proyectos realmente hacen seguimos en la lista de los partnership que es bastante bastante extensa y aquí está el gran binance que hay como partners y no solamente que está lista de minas y aunque también partnership directamente lo es vainas para lanzar y lounge y crear en ellos el crecimiento pienso toda su documentación white paper tutoriales tienen todo todo bien establecido y algo que me gusta bastante es el roadmap ven como el roadmap en el q22 en el q1 ya hicieron implementación de los zk roll ups para escalar de 2 a 210 mil transacciones en su on chain y para el q3 de 2022 ellos planean llevar esto a lo que llaman validium que esto es un número muy muy interesante increíble 4 millones de transacciones por segundo esto habla de lo que es escalabilidad por algo por algo sis coin no es un proyecto muerto que hizo un pop and up es un proyecto simplemente a largo plazo y creo que aún con todo esto que se viene y el momento bajista del mercado vean cómo se ha mantenido creo que ese altan high en cisco y posiblemente llegue este año si no llega este año eventualmente llegará recuerden que dependemos mucho del momento del vídeo del mercado pero me gusta la gráfica de cisco y me gusta el proyecto me gusta el nuevo listado en q coin así que es un proyecto bastante bastante interesante porque no para tomar la decisión de invertir con el que al final ustedes son ellos inversiones y esto no es ninguna recomendación de inversión sino simplemente mi punto de vista lo que sí es para mí y por qué para mí si entra en mi portafolio de inversiones bien entonces es importante siempre ver bien a profundo los roadmap la parte técnica me gusta como yo va a incluir la parte de master nodos algo que se había olvidado mucho en años anteriores y nuevamente los proyectos grande está implementando lo que son los master nodos para la creación de block change y bueno aquí está la parte de los zk road road ups para documentación para desarrolladores realmente es un proyecto muy muy grande nuevamente repito se acaba de un ser que va a ser listo en q coin así que aprovechen ese listo en q coin y bueno hagan su propio análisis a su propio análisis no olviden unirse a los grupos de telegram y discord creo que un grupo de telegram y discord no hay nada en español cuidado y si no yo me encargo de crear un español para digamos llevarlos al día y tener información en español disponible sobre todo los proyectos que me gustan bastante como lo es este circo que realmente tengo tiempo viéndola y como les digo tiene mucho potencial para fácilmente pasar un billón y seguir subiendo y subiendo y subiendo y competir con los otros bloques que están ya en el mercado en el mar que podemos ver en vaina se ve que con base a partir de mañana también está en vitres que yo en otros change en vaina con un volumen de 17 millones un volumen bastante interesante y bueno creo que lo más interesante para mí en cisco en gesto lo que el largo plazo significa y así como tenemos esta primera subida de esta segunda una tercera que lleva así como en niveles de cinco dólares y no sea un 10 x pero que hago totalmente posible es que bueno acá les dejo ese nuevo proyecto que entre en mí en mi lista de proyectos para este 2022 se les quiere